vamos a aprender a hacer estas scrunchies o colitas de pelo súper fáciles y si sos principiante las vas a poder hacer sin problemas para tejer las vamos a necesitar una colita de pelo que puede ser de cualquier tipo yo tengo estas que son chiquitas pero pueden ser de las comunes que son un poco más grandes no eso no te genera ningún problema hilo de algodón 8 barra 6 trata de que la colita tenga que ver con el color del hilo por ejemplo son esta amarilla le puse la colita amarilla para que cuando se estira y se ve la colita se vea un color similar un poquito de hilo de algodón 8 barra 6 aguja 3 y medio aguja de coser lana para las terminaciones y corta y lachas nada más que eso vamos a empezar así hacemos el rulito para empezar a tejer y vamos a tejer alrededor de la colita la cantidad de medio puntos que nos entren cómodamente hay que tejer más bien más que menos entonces vamos tejiendo todos los medio puntos que entren por eso les digo si la colita es más gruesa más anchas más grande no importa vos tejer la cantidad de medio puntos que entren en la colita cuando vas llegando al final estiras un poquito para seguir poniendo más puntos porque cuando la colita se estire así nos queda más tupido el tejido cuando tejimos todos los medio puntos y llegamos al principio de la vuelta hacemos un punto enano para cerrar la primera vuelta y ahora vamos a hacer 6 cadenas un punto enano en la hebra de adelante es importante que sea solo en la hebra de adelante porque después vamos a usar la hebra de atrás para que nos quede más tupido el tejido si ves que te enganchas mal una hebrita como me pasó a mí recién bueno si me siguen enganchando mal desarmalo y volverlo a agarrar porque eso queda muy desprolijo cuando uno engancha mal las severas del hilo de algodón y el movimiento es este punto enano 6 cadenas punto enano 6 cadenas toda la vuelta igual a medida que vamos avanzando se nos van a ir armando estos rulitos que van a ir decorando nuestra colita de pelo o scrunchie seguimos repitiendo toda la vuelta igual en la cantidad de medio punto que hayamos hecho 6 cadenas un punto enano 6 cadenas un punto enano en el punto siguiente así vamos avanzando ven así cuando les queda así eso es porque enganchamos mal el hilado entonces lo desarmamos que no cuesta nada y lo hacemos otra vez 456 punto enano este es un trabajo ideal para hacer con los puchitos de hilo o lana que nos van quedando si lo que tenés es acrílico también sirve no hay ningún problema cualquier tipo de material sirve así que todos los puchitos que tenemos ahí que a veces no sabemos qué hacer con ellos bueno este es un trabajo ideal para eso nos vamos a asegurar de tejer todos todos los puntos acá vamos a hacer uno más 3 4 5 6 y el último lo hacemos en el comienzo de la vuelta ahí terminamos nuestra primera vuelta y la segunda vuelta es exactamente igual pero la vamos a hacer en la hebra de atrás que dejamos sin tejer así que repetimos las 6 cadenas pero el punto enano lo vamos a hacer en el punto de atrás en la hebra de atrás que dejamos sin tejer ahora si vos querés hacer la segunda vuelta de otro color como yo hice acá en la rosa y violeta simplemente cortas la hebra cuando terminas la primera vuelta cortas y enganchas en cualquier punto en cualquier hebrita de atrás y haces la otra vuelta de otro color entonces te queda como con un toque diferente puede ser lisa de un solo color puede ser con un matizado o puede ser de dos colores cuando terminamos toda nuestra vuelta vamos a hacer una cadenita para trabar bien el final de esta hebra cortamos y tiramos para arriba y ahora vamos a esconder la hebra del inicio y la del final enhebramos la aguja de coser lana vamos a bajar hasta el medio punto hasta la vuelta donde tenemos los medios puntos y ahí escondemos la hebra yendo así un poquito para adelante un poquito para atrás para trabar la hebrita lo hacemos varias veces para asegurarnos de que no se salva y así nos queda nuestra crunchy caladita preciosa para tejerle a todo el mundo espero que les haya gustado vieron que es súper fácil si te gustan mis vídeos suscríbete a mi canal que me ayuda un montón para seguir haciendo vídeos y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo gracias